Distintas miradas, un corazón, el sexto sentido, ayer viva la patria. ¡Buenos días! 25 de mayo, pero qué lindo, estamos en vivo acá. Sí chicos, son las 16.59, ¿no? Espectacular. Bueno, qué repercusiones el día de ayer, cuántas cosas que nos dijeron con la nota de Ollarby, de un montón de críticas, bueno, si critican es porque todos lo quieren tener, pero no lo pudieron tener, lo tuvimos nosotras. Bueno, ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¡viva la patria! ¡Vamos chicos! Hola Pablito, ¿cómo estás tesoro? Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Degeneradas? Muy bien. Tengo un saludo especial hoy para ustedes. ¿De quién? En realidad, indirectamente para ustedes, para su madre Georgina, Salvador cumplió 90 años el domingo y le manda un beso muy grande a su madre, que es muy linda, según sus comentarios. O sea, en vez de conseguir un chongo yo, consiguió mi mamá. Y bueno, que le conseguí uno de 90 años, fue lo que conseguí. Un 90, pero ¿viene bien? Perfecto, en perfecto estado, 90 años, impecable Salvador el domingo. ¿Salvador? Salvador, si quiere mándele un beso y le vamos conectando. Bueno, Salvador, te mandamos un beso muy grande, y hablando de besos le dedico este programa a Guadalupe Campos, un beso muy grande, Lupita de mi corazón. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa tesoro? Contanos, por favor. Hoy, en Degeneradas, en el Día de la Patria, nos visita Dalia Gutmann, porque esto sí, que es cosa de minas. Celebramos el 25 bailando una chacarera con Ale Lavallén, o por lo menos intentándolo. Mónica Cabrera, la genial actriz, nos visita para charlar acerca del teatro y la televisión. Nuestro economista, Mariano Talora, nos dará información acerca de los juicios de los jubilados ANSES. Además, un tema que nos enferma, el aumento de los medicamentos. También nos visitan Camilo y Nardo, dos cordobeses que son revelación en las redes sociales. La nutricionista, Andrea Purita, y sus consejos para armar el mejor menú en estas fiestas patrias. Recibimos a la bella actriz, Tamara Alves, después del mal momento de su familia. Y Dan Breiman, con su particular humor. Así comienza Desgeneradas. Y viva la patria. Pablito, ¿nos podés contar a nosotras y a toda la gente que nos está acompañando esta tarde cómo se pueden comunicar con nosotras? Claro, Lola. Por teléfono, como siempre, al 477-875-32. También tenemos nuestro WhatsApp, 11-5162-0073. En las redes sociales, Twitter, arroba Desgeneradas C9. Y en Facebook, Desgeneradas C9. Bueno, muchas gracias. Llama. Si estás en tu casa, si estás comiendo el locro, si estás comiendo la empanada. Qué rico. Contando todo, cómo lo estás pasando hoy, este día patrio. ¿Cómo estás festejando? Bueno, ¿qué vamos a hacer? A bailar una chacarera. ¿Qué lo pido, por favor? Ni idea cómo se baila. ¿Cómo no? ¿No te enseñaron en el colegio? Bienvenido. ¡Fuerzo de aplauso! ¡Hola! ¿Cómo va? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Ya nos leímos? ¿Nos damos besos? Yo estoy sin voz. ¿Cómo vas? Sí, pero esto no sería chacarera. Esto no, porque pasa así. Este es el pericón. El pericón. Es el pericón nacional, que lo bailan todo el mundo. Pero lo que está bueno... Ay, a media caña. Ay, qué lindo. La verdad. Lo que está bueno del pericón es porque lo vamos a usar para aprender el paso básico. El paso básico es un paso valseado, que es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y el pericón lo tiene muy a la vista. Entonces, al oído. Vamos a escucharlo. Empezamos con izquierda, porque empieza con izquierda. Va, a ver. Y, un. Es como una especie de vals, ¿qué onda? Un, un, un. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Pongan los brazos acá. No, las manos van a ir adelante con un abrazo, pero para empezar, lo que tenemos que evitar es subir y bajar. Todo en el mismo plano. A mí me enseñaban en el colegio. ¿Ustedes bailaban esto en el colegio? Mi mamá bailaba esto en el colegio. Yo bailaba, fue el clore. Todo agachadito. Bueno, o sea, que mi mamá bailaba... ¿En el colegio ahora no enseña la verdad, chacarera? No, mucho no. En el interior puede ser que más. Yo soy de Rosario y en Rosario sí. Dale, sigamos. Bueno, entonces seguimos. Miren, entonces, los brazos acá, a la altura de los ojos, las manos, y van los ojos. Dale, los ojos. Y los ojos, y va a ir un pequeño chasquido. A ver, lo probamos. Y... ¡Ay, que me salió! Con la música del pericón no ayuda mucho. No, no. A ver, ponemos la chacarera. A ver, vamos con la chacarera. Ahí va. Con la chacarera comienzo a cantar, recuala de ser, recuala de ser. ¿Todos dos juntos? Con la chacarera del rancho señor, claro que sí. ¡Gracias y pa! ¡Uy! ¡Esa! ¡Bueno! ¿Es como que pones un poquito atrás? Sí. ¡Ay, me copa! Muy bien. Y ahora podemos ir para adelante, miren. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. ¡Eso! ¿Está? ¡Un! El porte. Y para el zarandeo también. ¿Sabes, a partir de vos? No, las chicas zarandean. Quieren que le enseñe el zarandeo. ¡Eso! ¡Ay, a los dos! ¡Permírenlo! ¡Permírenlo! Yo hacía con él que me enseñaron. ¡Uy! Muy bien. El zarandeo de las chicas, aprendanlo es en un rombo. O sea que van a ir con izquierda acá, después acá con derecha, vuelvo acá y vuelvo acá. Vamos, empezamos con izquierda, cruzado y es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, tres, rombo. ¡Pam! ¡Pam! ¡De vuelta! Pero acá no van a tener el brazo, así van a tener el brazo agarrando la pollerita. ¡En la pollerita! ¡Eso! A ver, lo probamos. ¡Dale! ¡Yo no tengo falda! ¡Dentro de mi rancho colgado un arco, tengo un violín, tengo un violín, el garrobo también de mis coles, hechos por mí, hechos por mí! ¡Ay, me pisó! ¡Perdón! ¡Ageo le sale bárbaro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ageo le sale bárbaro! ¡Usen el torso, miren! ¡Qué difícil que es! Voy, vuelvo, vuelvo, cambio y voy, vuelvo, eso. ¡Muy bien! Yo también cantaba llamar mi esperanza. ¡Ay, yo también cantaba llamar mi esperanza! ¡No sabía! ¡No! Con este paso, con este paso, chicas, lo pueden bailar. Porque esto se baila en pareja. Entonces podemos hacer media vuelta haciendo el balsecito. Una vuelta entera. ¿Probamos? Dale. Pero pará, intercalemos un poco. A ver si. No, no, ustedes dos. A ver, ustedes dos. Podemos hacerlo. Copiando a mí, vos la copias a ella. ¿Y cuál que sea? ¿Media vuelta? Sí, media vuelta. Y... Y vuelvo. ¡Ay, ay, no quiero! Muy bien. Eso, ¿verdad? Ahí vamos. Y acá se tendría que hacer el zapateíto que no lo sé. Muy bien. Es un cortejo, chicas. Es un cortejo. Lo harón la persiga. Es una seducción. Eso. A los hombres. Eso. Mirá que divina está nuestra Lolita hoy. Con la pollera esto sería... Es divino. Ya tiene. Bueno, bueno. ¿Estamos? ¿Están todos bailando en la sacadera? Sí. Hay que animarse a bailar en casa, a mover así bien la energía hoy en el Día Patria, a mover las cachas. No, pero aparte en los colegios. Me preocupa que no estoy enseñando la chacana en el colegio. ¿Qué querés que te diga? Sería bueno. Bueno, gracias, Alejandra. Gracias. Antes quedate, ¿eh? Nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias, gracias. Nos vamos al... Sí, con la barra. Sí. Y tomar unos tragos. Fuerte el abrazo de recibir a nuestras columnistas de lujo. Hola, Chica. Hola, Chica. Feliz Día Patrio. ¿Cómo están? Viva la Patria. Viva la Patria. ¿Cómo están? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Viva la Patria, pero... ¿Qué nos trajeron hoy? Viva la Patria. Venga, Viva la Patria. Qué bajón. Bueno, sí, bajón. Escandaloso aumento de los medicamentos. Y esto no lo dice la gente, que realmente va siempre a la farmacia, compra y ve que todos los días hay un aumento, sino que esta vez lo dice el gobierno. A través del bloque de diputados de Cambiemos, hizo un informe, un relevamiento, y descubrió que los aumentos de los medicamentos están muy por arriba del promedio de la economía, de la inflación que hubo, que va desde el 36% al 150% en este caso. Algunos medicamentos aumentaron 150%. O sea, dijeron que, bueno, los laboratorios son oligopolios, son precios injustificados, y además que van a ser algún paquete de medidas como para empezar a bajar. Recordemos que hay desde el 2004 una ley de medicamentos genéricos, pero eso no ha bajado los precios. Vamos a ver las placas con los ejemplos. ¿Vemos las placas? Porque los pobres jubilados... Certralina, por ejemplo, 50 miligramos por 30 comprimidos, antes valía 133 pesos, ahora 345. El aumento es de 158%. Claro, no te podés deprimir porque ya te deprimen el hecho de pagarlo. Porque ya se te va la depresión, porque no te deprimas. Porque si es una depresión, paga el remedio. Vamos con uno para el colesterol, por ejemplo. Este es, exactamente, colesterol y enfermedades cardiovasculares. Por 30 comprimidos, antes 136 pesos, con 85, ahora 330. ¿Qué? Aumento 141%. Sí, pero es una falta de respeto. Sí. Es una falta de respeto ya, que aumenten así la medicación, porque la gente, ¿qué quieren hacer? No se pueden enfermar, entonces. Bueno, seguí con los... Vamos con otro. Hipertensión, también de consumo masivo, hipertensión. 30 comprimidos, antes 69, con 33, ahora 98, con 92. Elena Lapril, todas las cosas que toma mi mamá. Sí. Te estoy mandando a frente. Sí, además muchos jubilados. Después vamos a hablar con Mariano, además, la situación de los jubilados. Pero la verdad es que afecta mucho al sector, digamos, más empobrecido de la sociedad. Vamos con otro, que es para hipertensión, también, por 30 comprimidos. Los jubilados, amlodipimina, ¿lo dije bien? Sí, sí. 71,48 aumentó ahora a 151 pesos, 111%. Es una barbaridad. Es un horror, mira. Vamos con el otro, para la tiroides, también. Dale vos tiroxina, yo tomo. Yo soy hipotiroida. Bueno, muchas mujeres lo consumen, pasó de 44,99, o sea, 45 pesos, a 83,58. 85% de aumento. Es una vergüenza. Es una vergüenza en los últimos seis meses. Hay algunos que son interanuales, pero la verdad es que en los últimos seis meses fue el gran aumento. Y recordemos, además, que se abrió la importación y hubo un montón de drogas que se pudieron traer. O sea, que no hay un problema puntual hoy con los laboratorios como para que aumenten estos precios. Bueno, yo que estamos hablando de drogas, ¿tenés otra placa? Sí, tenemos otra placa. Los Sartan, para tratar hipertensión también, 30 comprimidos, 126 pesos. Esto se toma una vez por día, además, 126 pesos, 210 ahora cuesta. 66% de aumento. ¿Esto qué sirve? ¿Para la hipertensión? Sí. No, no. Bueno. Y tenemos otra placa más. La última, ¿no? Sí, metformina. Sí, se utiliza para tratar la diabetes. También es una... También es una... Claro. Sí. ¿De 140 con 89 a 228? A 228. También 60 comprimidos. Sí, un aumento del 66%. Es una vergüenza, es una vergüenza. Hablando de drogas, no tiene nada que ver. ¿Van a bajar? ¿Qué opina el gobierno? ¿Qué dice de todo esto? No, dicen que van a hacer un paquete de medidas para poder bajarlas y además, bueno, con esta acusación supuestamente los van a sentarse a negociar ahí en diputados para ver si pueden bajar los pesos en los laboratorios. Bueno, pero que se apure, porque la gente se va a morir. Bueno, pero un minutito, hablando de drogas, hay una droga que está en falta, en ampollas, que se usa para la quimioterapia. Les mando un beso muy grande a Hernán y Samuel. Les mando un beso, los quiero. Aprovechemos para saludar a todos porque el viernes se termina el programa. Sí, sí, sí. Hay una droga que falta, que se utiliza para la quimioterapia, así que por favor, si se ponen las pilas, se llama ciclofosfamida en ampollas. Así que esto también, si pudiésemos y tener un tiempito para averiguar qué está pasando con esta droga porque no la están entregando y es muy importante para hacer quimioterapia. Ok, Mariano. Bueno, yo tengo una buena. A ver, Mariano. Bueno, lo anticipamos nosotros en exclusivas del programa que el gobierno estaba analizando pagar la sentencia a los jubilados y también para aquellos que aún no lo saben, que les puede llegar a corresponder un retroactivo muy importante y también un aumento y una mejora en las jubilaciones porque el gobierno lo va a decir oficialmente, creo, se calcula el día viernes, pero va a haber un pago a las sentencias de los jubilados. Este es un tema muy interesante y también para no generar falsas expectativas porque hoy estuve leyendo muchos medios, no comunicaron muy bien la medida, muchos decían que ya iba a pasar la jubilación, todas a 9.000 pesos, de 9.000 a 14.000. Y en verdad lo que hay un público, digamos, un millón de jubilados que estarían en condiciones de tener una mejora en el haber y recibir un retroactivo. Entonces, vayamos a ver las placas. ¿Cuáles son esos? Por eso, vayamos a ver las placas porque es un tema muy complejo, Giorgi. Así, cada uno de su casa puede saber si le toca o no. Primero, ¿qué es lo que estaban reclamando los jubilados y qué es lo que el gobierno ahora le está diciendo lo vamos a pagar? La ANSES estuvo liquidando muy mal las jubilaciones del año 2003 al 2006. No es que lo estaba liquidando mal porque quería, sino porque después hubo un fallo de la Corte Suprema que dictaminó que del año 2003 al 2006 muchas personas que cobraron su jubilación les correspondía una mejora, es decir, una actualización de saber. ¿Por qué? Miremos en la próxima placa que acá vamos a interpretar muy bien lo que sucedió. ¿Se acuerdan? Durante la convertibilidad la jubilación mínima era 150 dólares, que era el equivalente a 150 pesos. Cuando asume Néstor Kirchner en el año 2013 empieza a aumentar las jubilaciones, pero exclusivamente la mínima, las medias, las altas no las está aumentando. Entonces, 2003 pasó a 220, 308 en 2004, 2005 390. Recién en el año 2006 aumentó la jubilación. La mínima y para todas las jubilaciones, 2007-2008 sucedió lo mismo. ¿Qué es lo que empezó a reclamar la gente? Esto para que se entienda es clave. Entonces, todo lo que tenía la mínima empezó a aumentar. Los que estaban en el medio y en la máxima no les mejoraron el haber. Fueron a la justicia, hubo varios fallos que dictaminó la Corte Suprema que deberían actualizarse todo el haber. Entonces, a ese jubilado le pagaron la sentencia, le calcularon un retroactivo, cuánto le hubiese correspondido cobrar y le mejoró el haber en adelante. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Bueno, como había jurisprudencia, cada jubilado debía presentarse en la justicia. Ahí empieza todo el despelote. ¿Por qué? Los jubilados se presentaban, tenían sentencia firme, pero después la ANSES apelaba. Cuando la ANSES apelaba, la gente tenía sentencia firme, pero quedaba en el limbo durante 10, 12, hasta... Sí, tenemos 10 o 12 años donde la gente está esperando cobrar. Después hay gente que inició los juicios, pero tampoco, digamos, no tienen sentencia. Recordemos que este es un juicio que nadie lo puede perder. Es solamente un trámite administrativo, hay que presentarse para ganarlo. ¿Dónde? Bueno, hay que ir a un abogado. Pero ahora, esto ahora cambia todo el partido. Abogados son estos, ¿no? ¿Cómo? Abogados son estos. Claro, ven a los viejitos y dicen, no, abogados. Sí, igual en estos casos los abogados lo que hacen es ir al resultado. Vos presentás la demanda, no te cobran un mango antes y si sale el juicio favorable, ahí algunos te cobran el 20, otros te cobran el 30%. Más de eso es demasiado. Pero sigamos a la próxima placa, porque acá están los cambios que se vienen con todo esto. Bueno, jubilados que están esperando cobrar, hay 50.000 jubilados con sentencia firme. 300.000 personas que ya iniciaron el juicio, que todavía no tienen sentencia y hay una población de un millón de jubilados que hoy no se están escuchando y no saben que les corresponde este reclamo. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno, que esto es muy importante? Bueno, va a decir, bueno, los que tienen sentencia firme te lo va a pagar este año. Los que tienen esos casos, 300.000 casos que ya hicieron juicio, bueno, se va a ver una especie de negociación. Bueno, para que vos no esperes 6, 5, 8 años más, bueno, vamos a sentar con vos y te vamos a pagar un determinado valor menor, por ahí te hacen una quita. Lo que no está claro, que va a ser el anuncio que se va a realizar el día viernes, ¿qué va a pasar con ese un millón de jubilados? Digamos que en principio no saben que tenían la posibilidad de reclamar, ¿qué es lo que le va a pagar el Estado? El Estado le va a reconocer por oficio a todos los jubilados, pero va a ser una diferenciación entre los que tienen sentencia firme, los que presentaron el juicio y está en trámite y aquellos que lo reconocían. Mi mamá, mi mamá. ¿Tu mamá no hizo juicio? No, mi mamá no hizo juicio, así que menos mal que nos echan acá porque ahora tengo tiempo para ocuparme de eso. Mariano, ¿y en qué promedio es el aumento que reciben de una jubilación mínima? Mirá, lo vemos en la próxima placa. Tengo toda la respuesta para todo. Mirá, la sentencia promedio, esto es promedio, obviamente hay gente que puede cobrar 3 millones de pesos y muchas personas que cobran 50 mil pesos. Es un promedio, 300 mil pesos de retroactivo. El reajuste del haber jubilatorio alrededor del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Si vos cobras una jubilación de 10 mil pesos, ahora vas a empezar a cobrar 15 mil pesos. Entonces, te mejora la jubilación de acá en adelante y te pagan un retroactivo por el perjuicio de no haberte pagado como correspondía en todos estos años. Ahora bien, otras definiciones que lo vemos en la próxima placa, que tiene que ver a quién le van a dar prioridad. Que tampoco queda claro, que tienen sentencia firme lo van a pagar todos. Al resto van a empezar a darle prioridad y también tiene una lógica a aquellos que están en la edad mucho más avanzada. Más crítica. Más crítica. Después, los que tienen para demostrar enfermedades, que están en una situación de salud complicada o que tienen situaciones económicas extremas, aquellos que no pueden enfrentar el mes a mes. Según el caso, se va a ver, repito, la sentencia firme se pagará en efectivo y en otros casos puede ser que se paguen cuotas o realizando una quita. Y tenemos la última placa, que está también para que la gente comprenda qué es lo que se estaba reclamando. Estos fueron los dos casos que sentaron jurisprudencia, que se basaron todos los abogados y todos los jubilados. El caso Badaro, muy conocido, y el caso Elif, que son para utilizarlo en dos tiempos distintos. Aquellos que se jubilaron con la ley anterior, antes al nacimiento, no sé si se acuerdan en su casa, de las AFJP que nacieron en el año 94. Claro, si yo pagué un montón de eso. Bueno, eso ya sabemos que es historia. Aquellos que se jubilaron con la ley anterior, les corresponde el caso Badaro. Aquellos que se jubilaron con la ley 24.241, que es la nueva ley, cuando habían nacido las AFJP, les corresponde el caso Elif. Pero yo que pagué, perdón, termina, termina. No, no, eso hasta ahí es la información que tenemos. Y repito, generalmente aquellos que hoy están cobrando la mínima, es muy difícil que ganen un juicio. Aquellos que fueron durante toda su vida laboral autónomos o monotributistas, es muy difícil que ganen este juicio. Generalmente la población que tiene grandes chances de recibir este retroactivo es aquellos que tuvieron una actividad, por lo menos en relación de dependencia y más que nada en aquellos años, en los últimos 10 años que van del 93 o 96 al 2003 y 2006. Que sí, que hayan trabajado en esos años, que hayan tenido aportes en relación de dependencia, porque recordemos, con el 1 a 1, la convertibilidad, después nos actualizaron los valores. Entonces mucha gente empezó a cobrar un valor jubilatorio muy inferior de lo que les correspondía, mientras el gobierno, en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, solo aumentaba las jubilaciones mínimas y lo que estaba en el medio para arriba no recibía ningún tipo de actualización. Y lo que pagaban las... Pero dejame que porque pagué un montón de AFJP, chau. Sí, volvió, volvió. Claro, lo de la AFJP, digamos, los años aportados o el fondo acumulado, digamos, vos no tenés más un fondo acumulado, sino que te reconocieron los años de aporte dentro del sistema jubilatorio, el SIPA, que es como se llama hoy el sistema actual. Lo importante, Mariano, la noticia también que nos estás dando es que hay un millón de jubilados que de repente están en condiciones de pedir esto, que no lo saben. Entonces, ¿a dónde se pueden comunicar estos jubilados? No, eso no está claro. Yo creo que como esto es para años puntuales, digamos, esto no aplica para los jubilados, por ejemplo, que obtuvieron la jubilación hace un año o dos años, sino más que nada los que obtuvieron la jubilación, si quieren, del 2006 o 2008 para atrás aproximadamente, digamos, que fueron jubilados en esos tiempos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene la posibilidad de identificar la población y yo creo que se van a estar contactando uno a uno o si no, uno va a tener que... Cada uno que consulta, cada uno que consulta. Yo creo que la ANCEP va a ser una especie de padrón. Y atención, lo que va a negociar el gobierno también, ese un millón de jubilados que hoy no realizaron ningún tipo de demanda, de alguna manera se van a negociar y decir, bueno, te pago algo, algo que vos no sabías que tenía, te voy a pagar mucho menos, pero vos tenés que desistir de realizarle un juicio. La realidad, vamos a hablar, esto es una gran noticia para los jubilados, esto es algo que pasa históricamente en la Argentina, vos después hoy desistís de un juicio, después le terminás haciendo juicio de nuevo al Estado, lo terminás ganando, son juicios que nunca terminan, que lamentablemente esto pasó en los últimos 70 años de la historia argentina. Sí, mi papá se murió haciendo un juicio, pobrecito, esperando. Bueno, Lolita, ¿dónde estás? Trabajá, Loli. Estoy acá en el living con una visita increíble, tenemos dos amigos de la casa que ellos hacen stand-up en los bares, así como normalmente, pero también hacen videos y lo viralizan por medio de las redes sociales. Bienvenidas. ¡Camilo Enaldo, por fin! ¡Pobrecito! ¡Qué facero! Estaban desde ayer ellos. Ahí dormí yo ayer. Iban a salir. Ahí dormí yo anoche, Camil se sentó acá, estuvo durmiendo ahí. Es re cómodo estar. Yo estuve con el gusto de conocerlos el cumpleaños de Diego Reinhold este verano y quedé totalmente muerto de amor con ellos y de su talento. Y nosotros con vos. Así que, por favor, demuéstrenlo ahora. Por favor, demuéstrenlo. Lo que pasa es que no dormimos bien ahí. Bueno, vamos a bailar. ¡Qué linda que tienen la casa! ¿Viste? ¡Qué divina! ¡Oh, me encantó! Me gusta mucho el sillón ese. Pero es un trabajo difícil mantener la casa, ¿eh? Bueno, el viernes la tiramos por la ventana, ¿eh? Sí, sí. Así que empezamos a hacer una motela. Yo quiero este. ¿Qué es este que querés llevar? Este, este, este. Bueno, hablando de trabajos difíciles. Sí. Porque les tiré el pie y... Claro, nunca lo vimos. Nunca lo vimos. Es un trabajo difícil la casa. Justamente, hablando de laburos complicados, digamos, un laburo que es muy complicado, por ejemplo, que es el de los locales de ropa. Sí. ¿Qué pasa con los locales de ropa? Digamos, el vínculo que se genera entre el comprador y el vendedor es un vínculo mentiroso, digamos. No es un vínculo verdadero, ¿o no? Sí, exactamente. ¿Por qué? Yo pienso, yo opino lo mismo. No, porque, digamos, si ese vínculo realmente fuese sincero, digamos, sería una cosa más... Che, maestro, ¿cuánto cuesta ese pantalón? Cuatro mil pesos. ¿Qué te pasa, Greedy, para ir alquiler? Yo, me entendíamos cierto. Te está estafando. No es lo que hacemos todos, que generalmente es, maestro, ¿cuánto cuesta ese pantalón? Cuatro mil pesos. Bien. ¿Yo voy a dar una vuelta? Claro. No vuelves más, que la vuelta al mundo fuiste a dar. O sea, son trabajos... Y el vendedor tampoco te puede sacar cagando del... Claro, tampoco. Viste, después está mucho, por ejemplo, cuando va el grandote huevón, digamos, que la madre se cae en el súper y ese va a chusmear vidriera, viste, que va y le dice, eh, maestro, ¿cuánto cuesta ese pantalón? Sí, ese pantalón cuesta dos mil quinientos pesos. Bueno, yo lo voy a besar a mi mamá, que ella es la titular de la tarjeta de crédito, ¿me entiendes? Es una excusa que ponemos para no pagar, para no decir que no nos alcanzan. O si no pasa que te estás probando ropa, viste, que viene la mina y te abre así, shh, para un poco, parezco una bolsa de choclo, ¿me entiendes? Claro, que aparte te abren muy rápido la cortina. Te queda divino, te queda divino. Claro, sí, es mentira. Sabes que no te queda divino. Yo sé que es mentira. Y aparte te abren la cortina rápido y vos estás cuarenta minutos, viste que siempre uno está media hora para poder cerrar la cortina del todo, porque vos cerras la cortina del probador acá y si te abre acá, la cerras acá y si te abre acá y terminas cambiando tela. O sea, si me estás mezquinando tela, en el lugar donde me venden tela. Claro, cinco centímetros más de tela, póngale, chico. Y después de la luz, la luz de los probadores es súper... Claro, es una mentira. Es horrible, porque yo soy horrible. Y si no pasa mucho, ahorita que están probando una camisa y te dicen, ché, me parece que me aprieto un poco. Esa camisita sede, te dice. Bueno, véndeme la sede y la... Claro, sí la estoy pagando, pero no la sede antes. Y dice, ché, me parece que me queda media suelta. Esa camisita toma. La misma. Bueno, dale un basto de agua, te acabe de cerro, a ver si la remesa. La misma camisa, o sea, cambian esos sistemas. Después está otro trabajo que para mí es muy complicado, yo no sé si acá pasa lo mismo. ¿Qué es el locutor? El locutor de la terminal de ómnibus. A ver, para que los reconozcan, digamos. El locutor de la terminal de ómnibus es el que dice, el colectivo es en la ciudad de Buenos Aires, va a salir por la plataforma. Es que es imposible entender ese tipo, que hace que todos estemos ahí. Bueno, no sé qué dijo. Y que a veces aprende otro dilema más, que por qué cuando queremos escuchar algo hacemos esto. Porque el ojo, así que si vemos menos, escuchamos más. Mirá un pedo y tiene mejor aliento. Claro, ¿cómo está la conexión? Ahí hacemos esto. Y aparte, qué buen incomprendido el tipo. Chicos, una pregunta. ¿Ustedes hicieron toda una cosa en cuanto a la violencia de género? Sí. Que nosotros tocamos mucho acá en el programa. Y lo tomaron con humor. Como por ejemplo... Y nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue... Ya hicimos dos videos. Para el Día de la Mujer, hicimos sobre el acoso que ya dijeron. Que hablamos, digamos, que la mujer se tiene que plantar ante el hombre, digamos. Porque por ahí, digamos, el hombre tiene una virtud. Es que somos muy cagones los hombres, digamos. Si viene una mina y dice, che, bueno, dale, chapemos. Viste que el hombre como que se asustiza. No, mirá, tengo una violencia en la jeta. En realidad no puedo. Exactamente. O sea, nosotros siempre decimos que la mujer se tiene que plantar en la calle. Por eso es que dice el cambio. Tenemos mucho miedo los hombres siempre. Y por eso nos hacemos los machos. Entonces, si vas por la calle y te gritan. Mi amor, te chupo todo eso. Te voy a volver a decir que me dijiste. Désmelo acá. O sea, y los hombres generalmente te van a decir. No, estaba cantando un reggaetón que dice chupo que eso. O sea, no. Organizarse también. No sé si acá pasa. O sea, en Córdoba vos le buscas kilo en un tachero y te parecen 25 tacheros en dos segundos para defenderlo. Eso tienen que hacer las mujeres. Bueno, le gritás a una gilera, a una mujer, 20 mujeres. ¿A quién le decís? Listo, se acabaron los piropos en la calle. Que piropo es una forma muy pintorica de decirle las cosas callejeras, ¿no? Sí, sí. Si tú estás diciendo piropos era más en mi época. Por eso a nosotros nos gusta decirle piropo. Porque piropo es como apaciguar un poquito algo que es hartante, ¿no? Chicos, ustedes están haciendo un show mañana en el Teatro Chacareriano. Sí. Estamos presentando por segunda vez. Estuvimos el mes pasado en el Chacareriano. Que estuvimos con localidades de Gotay. Y ahora de vuelta nos presentamos el jueves 26 ahí en... ¿Mañana? Exacto, mañana en el Chacareriano. Y el viernes en Pellegrini-Consen en Rosario. Bueno, entonces mañana vamos a estar en el Chacareriano. ¿A qué hora? A las 10 y media. Pueden comprar las entradas por plateanet.com. Bueno, chicos, los quiero. Muchas gracias. Besos, Orgán. ¿Nos vamos a la barra? Vamos a la barra. ¿Está yendo la barra en el chacareriano? Chau. Mañana los veo en el Chacareriano. Hola, Andrea Curita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Bueno, contanos a la gente. Contale a la barra de qué vamos a hablar. Bueno, vamos a contarle a la gente un poco. A ver, ¿cómo comían el reinato de Río La Plata en el 25 de mayo del 1810? ¿Qué comían? ¿Cómo se alimentaban? Eran más felices antes, ¿eh? Yo no sé. Creo que no había tanto prejuicio con la comida. No existía la dieta y comían lo que podían. Pero sí comidas pesadas, ¿no? Mucho chorizo. Muy rico. Mucho locro. Qué rico. Empanadas, el asado, el asado de cruz, que se sigue utilizando acá. Sí, sí. Y vos sabés que es curioso que, por ejemplo, los gauchos en esa época comían con cucharas o con las manos. Claro. Porque no existían tenedores de pronto. Y tomaban el líquido que tomaban, el vino, las bebidas que tomaban, en los cuernos de las vacas. O sea, que había una modalidad de comida muy salvaje y muy, digamos, a ver este, de campo. Pero la carne tenía que estar muy tierna porque si no con cuchara no la cortás. Claro, pero la carne, bueno, pero sabés cómo cocinaban. Sabés lo que era la carne, sabés cómo cocinaban, qué río. Pero en las casas más pudientes, o sea, después del adquisitivo, bueno, comían, hacían, los esclavos hacían las comidas y también les convidaban y compartían el plato, ¿eh? No eran tan, tan egoístas. No eran mezquinos. No eran mezquinos. Pero viste que antes se comía de otra manera. Sí, comía de otra manera. Cuando yo era chica había sopa. Sí. Primer plato. La entrada. La entrada era la sopa. Sopa había siempre, había todo el año sopa. El plato principal. Lo que pasa, mirá, yo estoy de acuerdo con la comida de antes. La comida era mucho más casera, ¿sí? La de nuestras abuelas, por ejemplo. Sí. Eran comidas de olla, mucho más nutritivas. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente la comida que tenemos, Georgina, a ver, yo no quiero decir la palabra chatarra, porque, pero ya la dije. Pero digámosla. O sea, es comida, claro, es comida preelaborada, todo prepreparado, no tenemos tiempo de cocinar, los chicos comen mal, ¿sí? Todo de paquetito, de bolsita. Entonces, me parece que hay que volver un poco a las raíces de lo que era la alimentación saludable. Porque nosotros llamamos alimentación saludable a las verduras y las frutas. Pero hay muchísima variedad de alimentos que podemos consumir. Lo que pasa es que se complica, hoy hablábamos con Georg, que cuando uno tiene horarios complicados, es difícil comer sano. Bueno, mira, eso es una excusa y te explico por qué. Porque para comer bien hay que preprepararse. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tener una heladera preparada, porque si no, vos llegas de trabajar, no tenés nada, y te vas a comer el primer salamín que encontrás dentro de la heladera. Está buenísimo. Está buenísimo, pero no hacerlo todos los días, en realidad. Entonces, si queremos tener una alimentación saludable, cuidar nuestro cuerpo, la alimentación bien utilizada previene y cura enfermedades, pero mal utilizada, ¿qué? Se enferma. Entonces, hay muchas patologías que se pueden curar a través del alimento, ¿sí? La gente tiene colesterol alto, tiene hipertensión. Hay muchos diabéticos y niños. Esto es lo alarmante. Muchos chicos con hipertensión, con diabetes, ¿sí? Y también con estrés los niños. Vos fíjate cómo... Donde la obesidad es una pandemia ya. Donde la obesidad, a ver, la obesidad... Hay obesidad mundial, esto lo sabemos, y no hay menos obesos en el mundo, cada vez hay más. Y fíjate que estamos en una época donde nosotros hablamos todo el tiempo de alimentación saludable. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Si hay más conciencia ahora de la alimentación. ¿Qué sería una alimentación saludable para un niño, por ejemplo? Alimentación saludable sería, a ver, empezar a desayunar. Los chicos salen al colegio, van al colegio sin desayuno. No tienen hábito la familia, entonces tampoco los chicos. Hay que empezar a incorporar el desayuno en la casa antes de salir. Yo no digo que se tomen una hora, pero un ratito, levantarte un ratito antes, una fruta, ¿sí? Un yogur, un poco de cereales. Un licuado, una tostada. Un licuado ya, ¿viste? Es como más trabajo, la licuadora, pelar... Sino una fruta cortadita, un yogur en un pote, un poco de cereales que compras de caja. Entonces, eso es un buen alimento y por lo menos el chico sale con algo en el estómago. ¿Por qué? Porque esto va a servir para su rendimiento escolar. Va directamente relacionado. Si el chico no come bien al salir de la casa, está en ayunas desde la noche anterior hasta la primera comida que hace en el recreo, ¿qué va a comer en el recreo? Le dan plata a los papás para que compre algo, ¿sí? Sí, los que tienen, sí. Los que tienen y ¿qué comen? A ver, van a comprar un pancho, lo que haya. Sí, pizza. Nadie va a elegir. Un chico no va a elegir una fruta en un kiosco, ¿no? Del colegio. Que todavía tampoco están implementados los kioscos saludables como tienen que ser. Pero, a ver, las mamás a veces, la verdad que hacen el esfuerzo de mandarle la vianda, de mandarle lo que tienen que comer. No se puede siempre. Pero hay que tener un hábito un poco más saludable con los chicos. Los míos eran unos guachos que yo le mandaba con la vianda y ellos la vendían. Ah, bueno. Te lo juro. Te lo juro. Bueno, gracias, Mónica. No, Andrea. Mónica es otra. Mónica es otra nutricionista. Tenés cara de Mónica. Tenés cara de Mónica. ¿Tú que vos? Decime Alejandra. Decime Alejandra. Está Mónica Cabrera, por eso, de ser inconsciente. Está Mónica Cabrera. Mi amiga, como dice la regazadora, la señora Mónica Cabrera, una gran humorista, una gran actriz, una gran dramaturga que está acá en el estudio. Vamos a charlar con ella. Así que hoy, como es un día... Vos si estás en tu casa, no te preocupes, nosotros nos vamos a hacer reír, porque hoy solamente es un día de humoristas y gente de mucho talento. Ya voy. Vamos a corte ya. Bueno, seguimos acá, el 25 de mayo. ¡Viva la patria en vivo! Nos faltan tres días, chicos, así que quédense acá con nosotras. Bueno, bienvenida, Tamara. Muchas gracias. Estamos con Tamara Alves. Alves. Alves, así es. Hablar de Pato Toranzo. Así es. Para quienes no saben, recordamos que fue y es el jugador de Huracán que tuvo un accidente tremendo en un micro en Caracas y tuvo un problema en el pie. Así es. ¿Cómo está Pato? Ahora muy bien, feliz. Como decía yo, creo que él necesitaba volver a la cancha como para decir que ya está, que se terminó esa etapa de tristeza, de mucha lucha, porque fue muy duro, muy difícil para, no solo principalmente para él, pero también para toda la familia, ¿no? Nosotros tenemos una nena muy chiquita, fue un cambio muy brusco de un día para el otro, de mucha angustia, de mucha tristeza, pero también de una fortaleza enorme y de muchas ganas de salir adelante, ¿no? Primero, por un lado, Patricio, que es admirable su fortaleza y las ganas de que tenía que devolver, ¿no? De pisar de vuelta a la cancha, hacer lo que él siempre soñó y le gusta, que es el fútbol. Y creo que también acompañado por la gente que queríamos verlo bien, la familia, los amigos. Concretamente, contanos qué fue el problemita, o sea, ¿qué es lo que le pasó en el pie? Él, en el pie izquierdo, perdió dos falanges y media de los tres dedos del medio del pie izquierdo. Quedó el dedo gordo y el dedo chiquito, que es, digamos, los principales, ¿no? Es el que necesita para la estabilidad del cuerpo y seguramente, si no fuera por eso, él no estaría de vuelta jugando al fútbol porque ahí sí sería imposible. Claro. ¿Cómo fue la vuelta de Toranzo en Huracán? Recién nos estabas contando de que le probaron botines para ver si a alguno le quedaba más cómodo, si había que rellenarle. ¿Cómo fue todo el proceso para que vuelva y cómo fue la vuelta? Mira, bueno, la vuelta emocionante porque la verdad es algo inolvidable, ¿no? Fue muy fuerte para todos. De hecho, bueno, hay muchos lugares que han salido. Él hasta se emocionó, cosa que Pato es muy difícil porque él es una persona muy reservada, pero imagínate que fue un momento único, ¿no? Se han probado muchos botines, hasta mismo en las zapatillas especiales, cosas que rellenos, le han traído cosas de Italia. Sin embargo, no usa nada en los botines, usa una plantilla nada más. Así que un genio para aplaudirlo. Y está contento. La verdad que fue un momento muy duro, difícil, pero que, bueno, como yo digo, una desgracia con suerte y hoy lo tenemos de vuelta en la cancha. Y sí, la verdad que sí. ¿Y él es zurdo o es diestro? No, diestro, diestro. Es diestro, menos mal. Menos mal, sí, menos mal. Pero, bueno, por suerte fue, como digo, un momento duro, pero que se pudo salir adelante y que para todos los que les gusta el fútbol, tenerlo de vuelta en la cancha es algo lindo, ¿no? ¿Cuándo juega Huracán? Mirá, ahora salieron de vacaciones, estuvo jugando el fin de semana pasado, bueno, y el anterior que fue su regreso, pero feliz. Él está contentísimo, así que imagínate, le volvió el alma al cuerpo después de poder volver a pisar una cancha, ¿no? ¿Y vos cómo te arreglas así como mamá con una nena de dos años, acompañando a un futbolista y trabajando también? Sí, bueno, aprovecho para contarles que estamos por estrenar una obra de teatro en Calle Corrientes, Familia Imputada, es una comedia, con la dirección de Hernán Aguilar, bueno, con Mónica Villa, Jorge Martínez y un gran elenco. ¿Cuándo estrenas? Mirá, la idea es para el 16 de junio, espero que lleguemos, así que estamos con los ensayos. Claro, qué lindo. Pero bueno, ese es el elenco. ¿Y cómo haces para combinar todo? Una mujer maravilla. Sí, yo digo que, pero viste que las mujeres somos así, tenemos eso que podemos todo, nos da el tiempo para todo. Se me hizo realmente difícil en el momento que pasó lo de Pato, porque nos dividíamos bastante bien con todas las cosas que hay que hacer en una casa, fuera de una casa. ¿La chiquita ya va al jardín? Empezó este año, la llevo a Salita de dos, pero yo creo que en esos momentos uno saca una fuerza de adentro que ni uno la sabe, y la verdad es que saqué de donde no pude y pude llevar todo porque era acompañarlo a él en su recuperación, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y también con mi nena, entonces era llevarlo al jardín, llevarlo a Pato, pero bueno, yo siempre digo que cuando hay amor y cuando uno quiere salir adelante se puede. Bueno, gracias. No, por favor. Muchísimas gracias por compartir tu historia de vida. Y ahora, bueno, nos vamos con George, que tenemos una gran invitada, yo la amo. Gracias, Mara, muchas gracias. Un aplauso para recibir a esta mujer, humorista, actriz, talentosa, genial, Dalia Gutmann. ¡Bravo! Hola, Mara, ¿cómo estás? Re contenta. ¿Estás bien? Siempre te hubo la duda, ¿Georgina o Georgina? Yo también tengo la duda, porque mi mamá me puso Georgina, pero con el apellido Barbarosa, todo el mundo me dice Georgina, así que decime como que... Georgina, hola, chicas. Hola, chicas, gracias. Estás acá con nosotras, en estrellas generadas, que yo tuve la oportunidad de verte este año, fui con mi marido a verte, y la verdad que hace un espectáculo que es imperdible, cosa de minas, ¿no? Sí, te agradezco un montón. Viste que, no sé si les pasa con cada una con lo suyo, que cuando alguien te va a ver al teatro lo querés un poco más. Sí, yo te quiero más. Claro, porque te solidarizás con tu compañero que está ahí arriba. Pero esto es autorreferencia. Te solidarizás y quedás un poco como que te da pena y... ¿Vos me decís que no me querés más a mí porque te fui a ver? Sí, obvio, Victoria. Ay, mi amor, yo te quiero más a vos porque te vi a vos. Ay, gracias. No, pero a mí me encanta ir a ver a mis compañeros. Yo voy todas las semanas al teatro. Es más, hoy voy a ir a ver a Gastón Rico, hoy no voy a ir porque tengo mamá que está medio pachucha, pero que estrena en el Teatro del Pueblo y con Sicart y un montón de gente. A mí me encanta ir a ver a mis compañeros. Está buenísimo cuando está bueno. Cuando está malo lo que ves es como un momento dramático. Que no sabés qué decir. Qué interesante la obra. Como decía la Campo, decía, qué noche, qué noche. Dalia, porque vos hacés un unipersonal que hablás justamente de las cosas de minas, de un lugar de humor, pero vos reflejás lo que te pasa vos en la vida. ¿Cómo es que armaste ese espectáculo? ¿Es autorreferencial, Dalia? Bueno, te cuento, les cuento, chicas. A mí me pasó que arranqué con el stand-up, que es este género que está como muy, no sé si de moda o bueno, que se fue como replicando mucho y en ese momento éramos pocas minas haciendo stand-up. Estaba Natalia Carulias y no había muchas más. Y me acuerdo que yo hacía shows con hombres, porque en general era la única mina y tres, cuatro hombres. Y siempre el tipo te como... ¿Te remataba? No, no porque es solo, es un monólogo solo, pero viste que el hombre te opina mucho sobre qué está bien y qué está mal que diga una mina. Ah, sí, sí. Y eso pasa mucho. Y yo como que estaba como un poco hinchada. Digo, basta, quiero hablar de lo que se me cante. Y me parecía que eso me podía pasar si yo hacía un show para un público más femenino, de mujeres, que no se íbamos como a sentir más, viste, mujer, mujer, libérate. Igual no es un show contra los hombres ni ahí. No, para nada. Los adoro y tengo... Son muy útiles los señores. Sí, sí, desde ya. Pero sí es un show contando que tiene mucho el espíritu de las charlas de minas cuando no hay tipos. Viste que es como otro mundo cuando hablamos entre nosotros. Bueno, un poco también te pasé eso en tu programa, ¿no? Sí, bueno, ahí también, en tipos de minas, en el Canal de la Ciudad. No, en el Canal de la Ciudad. He recopado tu programa. Ay, gracias, vas a venir. Sí, sí, voy a ir. Dale. Sí, 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 me encanta. Escuchame, porque vos tenés un marido aparte que todos lo amamos porque lo adoramos, es el genio de Sebas Weinreich. Y él opinó mucho en tu espectáculo. ¿Se opina del contenido? Sí, del contenido, te critica, ¿qué te dice? Nos ha pasado más al principio que quizás el... Viste que es todo un tema cuando tu marido se dedica a lo mismo y quizás te dice, che, esa parte mucho no me gusta o... Yo tanta bola no le doy. Aprendí a no darle bola. Claro. Aprendí a que si a mí me gusta, ya está bueno, ya está, lo sigo haciendo. Pero en general tiene un rol mucho más de envalentonarme que de criticarme. Porque tenemos una nota con tu marido. A ver, tenemos que hacer una nota. Así que dile, vamos al tape, por favor. ¿Cómo se imagina el Weinreich de la edad de Georgina, de 60? Y si llego como Georgina, te lo firmo ya. Está re fuerte, Georgina. ¿Veas? Obvio. Sí, más bien. Soy todo tuyo, Georgina. Mi mujer es mi permitido, Georgina. ¿Ah, sí? Sí. Sí, es mi permitido. ¿La rueda? ¿Qué voy a decir? Veamos, tiene todo acá. Tenés todo, Georgina. Este es un hombre de tu marido. Para, yo te puedo asegurar que lo dice en serio. Y sí. Sos el perfil que le gusta. O sea, le gustan las tres para mí, pero como que tiene una cosa que le gusta a la señora. La señora con experiencia. Sí. Que lo agarre y le diga, ven acá. Ven acá. Bueno, no sé, te lo dejo una tarde. No, no, no. No te enamores. No, yo con los señores, no, no, porque me enamoro. No me da para un coso o un pentreli. Entendés, me da para, me enamoro. Yo soy muy susanita, no puedo. Aparte, nunca me metería con un señor casado. Callate. No, bolas, no. Ya tuve uno hace mil años y sufrí muchísimo, pero era muy jovencita, mira. No, no, con el señor. Cuando tenés la autoestima alta, no te metés con un casado, es verdad. No sé. ¿Cuál dirías? No me gusta hacerle a los demás lo que no me gusta, que me hagan a mí. Está muy bien. Eso cuando uno es muy racional, pero después en la práctica hace un quilombo la vida. Sí. Pero está bien. No, no, pero no. Cuanto más prolijo sea uno, más tranquilo está. Sí. Mi permitido. Si tú permitido. A ver. A mí me di cuenta, repasando un poco los chicos que me gustan, perdón, ¿no? Sí, no. Están acá porque... Me parece perfecto. Se dice que ando muy mal. Yo siempre digo que una esté casada, o sea, yo siempre digo, una está casada, bueno, pero que estés a dieta no significa que no puedas ver el menú. Que no quieras oler todo lo... Un poquito, ¿no? No comer, sino oler la comida. Dar algo. Entonces, ¿cuál sería tu permitido? No, tengo un perfil de petizos. ¿Te gustan los petizos? Como Tomás Fons y esa onda me están... Pero vos gustas los actores. No, no, soy más perfil conductor que actor. ¿Te gustan los conductores? O sea, Tinelli no le daría. No, no, Tinelli... A ver, para dejar de eso. ¿Pero qué tiene el petizo que te vuelve loca? Está bueno, Tinelli. Yo tengo una amiga que le gustan todos los narigones, por ejemplo. ¿Viste? Todos los pibes que le gustan, todos tienen un nariz grande. Puede pasar. A mí me gustan los altos. A mí me gustan los morochos con bigotes. Bueno, ya morochos está en tu una partida. Me gusta, podemos salir y no nos vamos a pegar con los tipos. Escucha, y en tu... Tu marido está muy fuerte igual. Sí, mi marido es un bombón. Está re bueno, es un churro barro. Nunca hablamos eso. No, no, por eso no lo puede ser, chica. ¿Qué es? Alto, churro, tiene todo el pelo, es una cosa de loca. No me gastes tampoco. No, bueno, sí, el tuyo es una bocha de visión. Hablando de pelo, por favor, lo que no queremos a mí, todos los chocos que se me acerquen, no se teñen el pelo. Por favor. No, 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 no. Pero hay cosas que los hombres no entienden. Por ejemplo, nunca puede garpar que tengas teñido el pelo si sos hombre. Nunca. O sea, a ninguna mujer le puede gustar un tipo con la... No, 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 no. O con la carmelita, como que no, no es atractivo. Y después otra cosa que estuve en Twitter el otro día preguntando, y fue bastante unánime, es si te gusta el tipo que se saca selfies así en pelo. Ay, no, no, patético. Mirá, la pintura ni idea, porque imagínate que a mi edad no me cruzo con nadie que se teñe el pelo. No sabe, no sabe. No, si me gusta a nosotros. No, si me gusta a los pendejos, imagínate. Ella sale con uno más chico que ella. Sí. ¿En serio? Sí, tiene 19 y yo tengo 22, 3 años leyó. Oh, es tanto, pero... Dalia, de tu espectáculo, ¿qué pensás que es el hit del tema? Que decís, bueno, toco esto y estallan las minas. Generalmente tiene un poco que ver con que toco un poco con humor esa situación medio dramática de caminar sola de noche. Sí. ¿Viste cuando estás en un taxi sola? ¿Viste que es como una situación que para la mina es un poco... A mí me pasa siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estás sola en el taxi? No, como el miedito de lo que te van a decir en la calle. Como que cuando empiezo a hablar de eso, es un tema que genera como mucha identificación. Sí. En general, mucha identificación general cuando vos hablás de las cosas que se es sola en la intimidad y no las charlas con nadie. Entonces, cuando vos las pones en el escenario, generalmente el stand-up es un poco eso. Le querría preguntar al señor Dan Breitman. ¿Ya lo tenemos? ¿En serio? ¿Estás microfonado? Sí, entrá, entrá. ¿Estás microfonado? ¿Estás microfonado? Yo lo amo, Dan Breitman. Está microfonado. Pero, escúchame, me tienen que sí, que no... Vení, vení. ¡Vení, sentadme! Vení, ponle el broso. Yo no puedo. ¿Qué te pasa? ¡Bravo! Vení, vení, mi amor, vení, vení, tesoro. Vení, sentate acá. ¿De qué? ¿De chongos? ¿De chongos? ¿Toma Fonse? No. ¿Estamos con Toma Fonse? No, ¿qué pasa con Toma Fonse? ¿A vos te gusta? Yo tuve un novia petizo una vez. ¿Juan Ray se gusta? Che, está mi vieja y mi viejo. No sé si quiero hablar de él. ¡Ay, te vas a vivir! ¡Ay, Dios! No. ¡Hola! Me encontré en el baño con tu mamá. Hicimos pipí juntas. Hola. No, en el mismo y no dos. Bien morrudos. ¿Sí? Sí. Yo salí 10 años con un policía. ¡Uh! ¡Ya! ¡Quiero entrar bailando! Salí 10 años con un policía. Opa, o a gran hermano. O a gran hermano. Garpan las dos cosas. Garpan las dos cosas. No, me agarró bronca porque... ¿O podría salir con Ollarbide? Podría salir con Ollarbide. ¿Y por qué no hacemos esa? ¿Vos me podés hacer el aguante? No, a ese vos le podés hacer el aguante. Vamos, lo podemos charlar. Bueno, lo podemos charlar. Entré así y interrumpí todo un desastre. No, Dan, tranquilo. Estamos hablando. Te amo. ¿Estás haciendo un espectáculo? Estoy preparando un espectáculo para el Maipo. ¿Y cuál, Salita? A las 10 y media la después de Morán, después de Mercedes Morán. Ah, pensé que después de mí. ¿Vos estás en el Maipo Cabaret? No, en realidad no. Siempre quise que sea algo mío, Mercedes, ¿viste? Porque sería más fácil. No, la Morán. Lolita Morán. Siempre pensé que... ¿Sos algo de Mercedes? Re. Sí, soy. Deciré, soy la hija, pero decilo, decilo acá. Soy la hija no reconocida. La hija no reconocía. Y ahí entró el lloro, Dan. ¿Vos sabés que te quiero contar algo? ¿Qué? Cuando yo era chico, yo tenía 15 años, yo me... O sea, es la época donde uno se empieza... Te estás tentada. Sí, sí. Tenía porque... Yo me rateaba del colegio. ¿Y qué hacían los chicos cuando se rateaban? ¿Qué hacían? Se iban a fumar, se iban a tomar cerveza, no sé cuánto. ¿Qué hacía el señor? Me iba a la cola de Fitz Roy. ¿América? ¿América a ver Movete con Georgina? Ay, mi amor, no, 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 no. Por mi vida porque me gustaba Marcelo Trepat y sorteaban Padel Watch. Y yo estaba en la tribuna así, así. Ay, no, 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 no. No sabés lo que es, Georgina. Yo era chiquito y tenía 15 años y yo te iba a ver, te juro. Después fui a ver cuándo estuvo Carmen, cuándo estuvo... Pero era fan de ese programa. Gorda, gorda, gorda. Gorda, gorda, gorda. ¿Qué ocurre? Es impresionante, el chongo para Georgina. Es un sueño, yo, pero no, eso es impresionante. Estamos buscando el chongo para Georgina. Te, 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 te vení, te amo. No, no, sí podemos hacer de todo. Yo tengo una mentalidad abierta, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. ¿Qué sabés? Y el día de mañana, escuchame. Nunca se sabe. Escuchame una cosita. ¿Y ustedes no pensaron hacer algo juntos, por ejemplo? Sí, ya actuamos juntos alguna vez. Actuamos. A mí me pasa con Dan que es de esos artistas que lo ves arriba del escenario y sentís que lo amás. Viste que con algunos pasa. Y bueno, y con Dan me repasa y me parece muy talentoso y me parece que los shows que él hace, que hizo mucho tiempo ciclotimia musical, que ojalá lo vuelvas a hacer. Esos shows que, aunque tengas mil quilombos, lo vas a ver y la pasás bien y te olvidás de todo y me encanta. Lo que fue mortal fue cuando agradeciste a Martín Fierro. Fue increíble. Fue mortal para la gente. Después hubo un tema porque se lo di a mi mamá, se lo di real en la casa y después tuve una sesión de terapia y le dije a la terapeuta, se lo di a mi mamá, me dice, pero si el premio te lo ganaste vos. Se lo dedicaste a tu mamá. Entonces se lo llevé a la casa y se lo di. Está el tape, lo vamos a ver, a ver ese momento. Sí, 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 vamos a ver ese momento, director, por favor. Imperdible. El ganador en el rubro Revelación. Es para... Dan Britman. Dan Britman. No lo puedo creer. Estoy... Muchas gracias a Aptra. Gracias... Ah, ahí estoy. Gracias a Adrián Suárez por la posibilidad. Gracias a Vivian Eljaver que me dijiste cuando hicimos esa primera escena que íbamos a... Que iba a estar nominado. Estoy muy excitado, muy contento. Gracias a mi mamá que debe estar Villacrespo, debe estar todo parado porque yo vivo en Villacrespo y bueno, nada, soy muy judío y mi mamá está muy contenta. Y cuando a mí me decían Gordo Trolo, mi mamá me llevó y me llevó a bailar. Y eso es un acto que se lo voy a agradecer siempre. Gracias a mis padres, a mis maestros. Vamos por más. Y qué bueno está ganarse un premio. Gracias. Chau. Muy bien. ¿Pero qué te dijo tu terapeuta cuando le diste el premio de Martín Fierro a tu mamá? Porque yo me gané el premio y después me lo gané. Yo ese lo dediqué y eso estuvo muy bien. Pero después se lo llevé a mi beca. Y después me arrepentí, dije, lo tengo que tener yo. Entonces hubo una discusión, me dijo mi mamá, ¿cómo me sacás el premio? Entonces mi mamá hizo como una cosa de, pues, toma, toma el premio y andá. Tomá, llévatelo. Llévatelo ahora. Llévatelo. Y ahora no sé dónde ponerlo. Ay, de pisa para tener. Pero para mí fue muy importante. Imagínate, yo era el sapo Pepe, Georgina. Yo te iba a ver acá. Yo cuando me gané un Martín Fierro, ahora veo que hay gente que lo vende, no sé cuándo. Y me da bronca, porque... ¿Cómo lo vende? No, bueno, no voy a entrar en polémico. Quédate con nosotros que vamos a seguir hablando con vos. No me dejás de hablar nada vos. No, no, pero le quiero agradecer a Dalia que está con nosotros. Pero decinos a dónde te podemos ir. ¿En qué teatro? Los jueves a las 21 horas en el Belma, Cosa de Minas, los espero. Sí, vayan a verla porque está espectacular, imperdible. Ella es muy genial, es muy genial. Y vean su programa. Muy talentoso. ¿Qué días va? No, Tipos de Minas está los lunes y martes en el Canal de la Ciudad a las 22 horas. Son charlas de mujeres, nos tratamos de divertir. Sí, lo paso muy bien, es muy lindo el programa, sí. Gracias, chicas. No, hay mucha suerte. Cualquier cosa te llamamos. Dale, por si yo, por no me llaman. Cualquier cosa vemos. Hasta el viernes. O nos llamamos a nosotras. Condiciones no te faltan. No, es una chica talentosa. Talentosa. Porque tengo una contractura, me está matando. Muy bien, querida. Ahí está bien. Bueno, sí, sí, vamos a presentarla porque está... Vamos a presentarla porque es una diosa. Es una mujer, una de las mujeres más talentosas de la Argentina. Es dramaturga, es humorista, es actriz, es podóloga. Es directora de teatro. Fuerte el aplauso para mi queridísima Mónica Cabrera. Hola, qué hora, señor Bencita. No llores, no llores. Te tampo toda. No llores, no llores. Venés a entrar acá, venés a entrar acá. Después te va a levantar. Tenemos una tarde de humor. Vení, vení, vení. Venimos golpeadas, venimos golpeadas. Fue una semana heavy metal. Dalia Gutmann ahora se transformó en... Mónica Cabrera. ¿Cómo estás? Yo te rendí a tus pies. Estoy sorprendida por el ritmo de este magazine. Ah, ¿viste? Me gustó, yo estaba entretenida. Sí, sí. Yo estaba entretenida. Tan rápido que duramos un mes. Muchas personas estábamos entretenidas mirándolo. Bueno, Mónica está haciendo un espectáculo increíble que se llama Casa Mata, en el teatro Empir. Mirá, ahí tiene el cosito. Donde ella es absolutamente... Sí, hay imágenes igual. Hay imágenes. Sí. Bueno, ¿vos cuándo empezaste? ¿Vos empezaste con el humor o empezaste escribiendo? No, yo empecé como actriz, no se rían, como actriz trágica. Era trágica, era dramático, todo era terrible. ¿En serio? Y después tenía que empezar a hacer plata y entonces empecé a hacer humor. Y ahí me forré. Y ahí me fui para arriba. Y ahí me compré el avión, primero me compré un biplaza, después ya me compré otro. Son unos preciosos, así que uno los arma. No, no, pero me parece que el humor es una forma de enfrentar la tragedia. Sí, claro, seguro. Eso es todo. Escuchame, entonces hacernos caritas de... Nos levantan en el programa. No, 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 no. Pero no es carita, no sé, eso... Fue más que carita. Para, para, no, bueno. Un bolo calificado. Haceme cara... Hacemos cara de 25 de mayo en vivo trabajando. Porque resiste. ¿Ven la línea de pensamiento? Sí, sí, obvio, obvio. Están viendo a mis alumnos. Pará, yo quiero esta. Yo tengo sus libros. Cara de Georgina Barbarroza. Se me topó. Como que está incómoda. Pará, pará. Estás de mal humor. Cara de Victoria O' Neto, te lo pido por favor. Cara de Victoria O' Neto. Ay, cara... Sacale de acá, sacale, photoshopéame. Es Jessica Rabbit. Cara de Lolita Morán, por favor. Ay, por favor. Nada, nada, nada. Cara de Dan. Cara de Dan. Dan, escuchame una cosa. Volvenos a contar lo del premio porque me vuelvo loca. Ahora entonces está en tu casa. Ahora está en mi casa, sí. ¿Tú me lo pusiste? Atrás de la heladera. ¿Y por qué? ¿Cómo atrás de la heladera? ¿Cómo atrás de la heladera? No, no, no. ¿Para qué atrás de la heladera? Lo tenés. A mí me lo sacó Betiana Bloom. Vos lo tenés. Mira, la invitamos. ¿Por qué le hiciste eso? Ponelo en un lugarcito. ¿Dónde lo pongo? Yo tengo un mueblecito que puse en Trinidad Guevara. Me lo puse ahí. ¿Eh? A la cola de nada. No, porque el partín fierro para la cola es bárbaro. No. Estás equivocado. Oh, no, chicos. Me parece que... Ay, no, 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 porque estamos a las 5 de la tarde. Mirá, 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 mi hija, me dice... ¿Qué está diciendo? Estamos a las 5 de la tarde. No pasa nada, chicos. Estamos todos acostumbrados. A la cola no se ponen los premios. El premio es un reconocimiento del pueblo. Ese reconocimiento de nuestro entorno, de nuestros compañeros... Es Rucauf. Es... Es Rucauf. Que te ponen la zapatilla el nombre. El premio es algo que debemos cuidar como los billetes. Se ponen los billetes del mismo lado. Se los separa por número y se los cuida y se les habla a la noche. El premio también. Yo al Trinidad le digo, chau, Trinidad. Mañana, mañana, nos vamos a levantar. O sea que hay que dar mentira. ¿Cómo? Más entidad. Hay que quererlos. Bien. Mirá si no te lo hubieras ganado. Claro. No, no sé. Ponelo en la mesita de luz. Lo voy a poner en la mesita. Pero ¿qué parte de la adrenalina lo tenés? En serio. Atrás del ferné. ¿Por qué? No, no, no. No, me voy a parar. No, no, no. No, me levanto, me levanto. No, 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 no. ¿Cómo va a estar el premio? No, vení, vení, vení. Porque yo dije, es tan importante la figura de mi madre que lo voy a poner un poco más atrás para constelar. Claro. Para separarlo. ¿Pero qué lo tenés adentro de la heladera? ¿Adentro? No, atrás, porque el ferné no está a la heladera. No, es arriba, arriba. La soda va a la heladera, el ferné va arriba con un mariposa y el Martín Fierro. ¿Está mal? No, no, está perfecto. O sea, no lo pondrían arriba de la heladera. Pero a mí me gusta. No es tan grande mi casa. Yo no gané tanta plata como Mónica. Que tiene aviones. Pero a vos, Bestiana Blum, no te sacó el premio. No. ¿Yo con mi plata qué hago? Nada. ¿Cómo que nada? Todo lo que me he construido. Nada, no pude comprarme los premios que quería. ¿Vos querés decir que el premio yo me lo compré? No, para nada. Vos sabrás a la noche quién sos y quién no sos. Yo sé muy bien, yo sé bien que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 llorar. Verás que no me quisiste, pero vas a aceptar, es muy triste. Y así te vas a quedar. Llorar, llorar. Llorar, 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 llorar. No, no, el estudio, aplauden, aplauden. Esperá, esperá, que se le caen todos, se te caen todos los calzones. Sí, 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 le cayó. No, chicos, esto es tremendo. Estás excitado, sí. No, no, no. Ustedes tendrían que hacer un espectáculo juntos. Bueno, yo hasta ahora haciendo otro, pero vos qué. ¿A vos te quieren hacer? ¿Qué se te cayó? ¿Las pilas de qué? Del micrófono. ¿Del micrófono? Ahí entra el microfonista, te lo pido, por favor. ¿Te gusta? Arreglále toda. Hola, Javi. Y ahora comenzó. ¿Viste qué lindo que es? Se puso colorado, Harry. Gracias, Harry. Gracias, Harry. Me parece que lo hiciste a propósito. Después nos vemos, Harry. ¿Qué? Para que te ponga el micrófono. A mí me da la panza. Qué lindas chicas que hay en Canal 9. A mí me la ponen siempre atrás, el micrófono. Escucha, me tirá el micrófono de nuevo, si querés. Se me salió acá, Harry. Harry, tengo el Martín Pier de la cola, Harry. No, 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 no. Ahora sí te van a sacar del aire con este. No, ya está, ya está. Perdón, señora. En todo caso, si no, también podés pedir que te inserte la cucarda. Ah, la cucarda. ¿A vos te gusta la cucarda? No sé. No me gusta la palabra cucaracha, la oreja. No, no sé. ¿Insertar sí? ¿Insertar sí? Me parece que está bueno insertar. Sí. ¿Insertar? ¿Insertar? ¿Qué significa? ¿Qué es insertar, Georgina? Están mancomunados. ¿Están? Estamos todos insertados. Ahí va. ¿Entendés? Perfecto. ¿No? Bueno, vamos a aspecto san, entonces. ¿Qué querés? ¿Eh? ¿Cómo hace, mi vida? Dale, dale. Sí, yo, sí, yo. Mónica, pará, pero mirá cómo te escriben, pedazo de yegua, por más de que terminemos el viernes, escribí bien. ¿Cómo puede escribir así? No, no, te das cuenta, nos quieren cagar la carrera. ¿Cómo hace, Mónica? Para escribir, dirigir y actuar. No, no, no. Es genial, ella puede hacer todo. Y canto también. Contanos, contanos, ¿cómo haces para hacer todo? Además tiene varios espectáculos que haces al mismo tiempo y yo no entiendo cómo tu cabeza da para tanto. Yo tampoco. Un día estaba pasando la primera, cuando todos los que hacen teatro saben que uno está por salir y dice su primera frase, la primera frase tipo así, pi, 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 y estaba diciendo la primera frase de otra obra. Porque hacía cada semana una obra distinta. Pero ahora estoy haciendo Casamata en el Teatro Empire junto a un hermoso elenco, Sofía Herrera, Camilo Balestra y Carolina Bergaglio en el Teatro Empire en Casamata. ¿Dónde queda? La historia de Alicia, el personaje de Luis Carol, en el año de su nacimiento, el aniversario, cumple 60 años, se separa, el marido se acuesta con la hermana, llega a la casa en noche buena, no tiene los muebles, no tiene gas, no tiene luz, no tiene agua y está en la casa infectada de conejos. Y le pasan un montón de cosas. La mitad de la gente se ríe y la otra mitad le hace, shhh, no puede ir el texto. Claro. Que no puede no ir el texto. Está la grieta, la grieta en el Empire. La grieta en el Empire. La de la Georgina la vio y le gustó. Sí, y lo retuiteo y le mando gente porque me fascina. Me re-retuiteo. Te re-contra. Te re-retuiteo. Escuchame, pero en serio, ¿cómo hacés para organizar tu trabajo? Porque sos así, parecés. A mí la sensación, cuando yo te fui a ver, era como que eras muy despelotada. Me di cuenta que tenés como un orden interno muy especial para poder realmente hacer todo. Sí. Sí. Sí, soy muy inteligente. Pará. Sos budista, ¿no? No, no, no. ¿No? No, soy de Tauro. ¿Por qué? Sos budista. Si me dijo Karina K que eras budista. Soy perro. Karina K. Namiokorenguekio. Karina K. Karina K. Karina K también la tuvimos acá. Andaba de monjita. Ahora anda de envenenadora. Está haciendo Gilla Murano, ¿se acuerdan? Bastante. Sí, sí, sí. Bastante yegua. Bastante yegua. No, no, soy perro de madera. Yo soy perro de agua. ¡Ay! Me hinchás a mí porque yo soy de madera. Como sos de agua, me hinchás. Por eso nos llamo a madera. Yo soy de caballo. Chico, nos queda un minuto flotar. Sí, sí, sí. Nos queda un minuto. Dije todo lo que tenía que decir. No, tengo que decir una cosa muy importante. ¿Qué? Decime la fecha. Dale la cosa. Dale la cartulina. Hay un evento que es a beneficio del hospital Rivadavia, donde la doctora Chugri es la presidenta de esa fundación. Yo adoro ese hospital Rivadavia. Es el 18 de agosto. Yo les pido, por favor, que todos colaboren y que vayan. Yo adoro el hospital Rivadavia. Es donde lo atendieron a mi marido sin saber que era mi marido e hicieron esfuerzos denodados para salvar la vida. Yo voy a poner todas las pilas, a pesar de no tener más en el programa, para apoyar este evento porque el hospital Rivadavia necesita todo y necesita que mucha gente colabore. Entonces vamos a estar en este evento. Yo voy a estar el 18 de agosto ayudando a la doctora Chugri. Y con esto no lo quería decir. Ahí vamos a ver. ¿Cómo subimos esto? No, bueno, pero... Que el 4 de junio... Sí. Contanos. Vayan. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah. El teatro en Pire. Bueno, amor, ¿vos cuánto tenés tu espectáculo? Creo que estreno en agosto. En mayo. Puede ser. Pero estamos todavía ahí. Voy a volver. Ah, no terminó el día. No, no, no volvés. Vení mañana, si querés. Quizá vengo más viernes. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos acá. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Gracias, gracias, gracias. Los quiero. Fuerza, fuerza. Bueno, nosotros nos vamos. No se olviden de donar los órganos. Volvemos mañana a las 17 horas. Y ser libres. Mañanas. Que lo demás no importa nada. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Desgenerada!